Rompe el silencio la hermana de la detenida. Y ya está, Mariano, el tío. Está Gabriela conectada con nosotros. Bueno, Gabriela, te quiero preguntar. ¿Por qué está detenida tu hermana? Hola, ¿cómo están? Yo soy la hermana de la detenida. Sí, y... Yo soy madre, ella es madre. Ella llevó a mis dos nenes al campo. Mi nena es una de las que estaba con Loan. Y era la segunda vez que iba a ese campo. ¿Cuántos años tiene? Mi nena tiene ocho. Sí. Y mi nene, con el que estaba con Loan, tiene diez. Y él sí era la primera vez que iba al campo. Mi nene. Tu nene. O sea, Loan no. Sí. De Loan, no sé. Porque yo escuché si fue el papá o la mamá o el hermano, o el papá o la mamá, que dijeron que nunca iba. Pero escuché después que dijo el hermano que sí, que yo frecuentaba ir al campo a buscar naranjas, o iba a la casa de la abuela. Yo escuché esas dos versiones. Gabriela, ¿tomar en alcohol antes de salir con Loan a buscar estas naranjas? Mi cuñado no creó porque él tenía presión, esas cosas. Igual... ¿Cuántos años tiene? ¿Quién? Tu cuñado. No sé cuándo años tiene mi cuñado. Pero 30, 40, 20. Sí, 48, por ahí tiene. Y mi hermana no suele tomar, menos en el campo no suele tomar. ¿Y la otra persona, el tío de Loan? No lo conozco, él tampoco, de verdad. Y yo no me fui en ese momento porque mi hermana llevó a mis nenes, yo me fui a trabajar. Pero después de muchas cosas que yo escuché que puedo salir a decir, el tema de la nasta, que no tenía el auto, es mentira. Porque mi hermana suele nacer remis, mi cuñado también. Y ellos sí o sí saben... Pero a ver, Gabriela, discúlpame que voy a romper porque, a ver, los detalles de la nasta. Podemos poner un montón de detalles, Loan no está. ¿Por qué no está Loan? ¿Y por qué es Tati, su hermana, tu cuñado, tus hijos y no está Loan? Y yo creo que ustedes escuchen a las criaturas y le hagan hablar. Si quieren, tapen la cara, tapen. Sienten o hablen. Yo decía dentro de mí, yo soy capaz de que alguien venga y le pregunten todas las cosas a los niños. Hay una de las nenas que te puede describir todo el dibujo, y te puede decir dónde está la casa, dónde estaban los mayores, dónde estaba la tía. Por eso, pero espere, Gabriela, ¿su hijo está ahí? ¿Mi nene? Sí. Sí, está con él. Porque usted la mamá y si lo autoriza y no se le muestra la cara, él puede contar lo que aparentemente... Sí, yo digo porque es menor, pero yo no... No, no, el menor se puede mostrar cara, no se puede edificar. No, digo, él ahora está con mi mamá, mi mamá viajó, aunque él vino a vernos. Pero, pero, ¿está con ustedes o no están los chiquitos? No, ahora está en la casa con mi mamá, en la casa de mi hermana. Como recién nos dijiste que estaba con mi hermana. Era mi hermana, mi sobrino, porque estaba sola. Ok. ¿Y la otra, la nena? También está con mi mamá. Ok. Y bueno, en todo caso, si no podemos acceder a hablar con ellos, tampoco somos los profesionales más, digamos, formados para hablar con los menores de edad, porque no somos parte de la investigación, hacemos preguntas como periodistas solamente, y porque somos auxiliares de la justicia, porque hay una alerta, Sofía. Te quiero preguntar concretamente, ¿qué contaron? ¿Qué relataron internamente a vos? ¿Qué te contaron? Porque deben estar desesperados que desapareció un amiguito, un primito. Sí. Yo no le quiero echar la culpa a nadie ni nada por el estilo. Le querés echar la culpa a nadie. Le querés echar la culpa a nadie. Tampoco conozco mucho el lugar. Porque yo tampoco fui... Pero, ¿qué pensás? Cuando me fui también a buscarlo, yo no me bajé solamente en ese lugar. Yo me fui a dar la vuelta. La cosa es que ellos fueron a cierto lugar a tomar naranjas. Salieron con los niños mayores. ¿Quiénes son ellos y cuál es el cierto lugar? Tratá de ser más precisos con nosotros, que no conocemos ni cómo está constituida la familia, ni cómo son, ni cómo es el lugar. Y voy pensando. Una persona de 48 años con hipertensión va a caminar 2 kilómetros en el medio de un campo para ir a tomar naranjas cuando la puedes comprar dulce más. Es que vos cuando te vas al campo, salís a pasear, salís a mirar la naturaleza, salís... Ay, naranja, esas cosas. Capaz que los chicos también querían ir, yo tampoco sé. Pero la cosa es que ellos salieron con los tres grandes, los tres adultos, con los seis chicos. Sí. Y mis hijos, ellos también están... A ellos no están en el campo, ellos quisieron ir con la tía. Sí. Y en ese momento salieron, después de comer, salieron a caminar, en realidad. Salieron a caminar para tomar naranja también, en las dos cosas. Pero, por lo que tengo entendido, los chicos estaban, las tres nenas casi, estaban mi hermana y mi cuñado. El otro hombre sí estaba un poquito más atrás. O sea, no iban juntos. O sea, iba uno más adelante, uno más atrás. Sí. ¿Y Lohan iba solo? No, no, no. Yo no estoy hablando de los adultos. Mi hermana con mi cuñado estaban casi juntos adelante con las nenas. ¿Con tus hijas? Atrás quedaron jugando cerca de un tacuaral, como te dicen los chicos, un tacuaral, quedaron jugando Lohan, Iván y Joaquín. Cuando decís quedaron jugando, ¿qué significa? ¿Lo dejaron ahí? No, no, bueno, sí, quedaron, pero no era una larga distancia, porque tampoco van a estar todos juntos, estaban así medio esparciditos. Estaban jugando, te van a decir, con una chicharra, y después estaban así jugando también a las carreras, porque mi hijo me dice, nos llama el tío, la tía, vamos, dice, para volver. ¿Pero estaban bajo la vista de los adultos o no estaban bajo la vista de los adultos? Estaban bajo la vista de los adultos. Ok. Ahora, te voy a hacer una pregunta sobre lo que dicen tus hijos. ¿Qué dicen tus hijos del momento en el que desaparece Lohan? Dicen, la tía le dice, vamos, y se juntan todos para ir. Y Iván le dice, en un trechito de tres metros, cuatro, ponenle, te dicen, vamos a hacer una carrera, le dice Iván a los dos varones, porque estaban, no estaban tan cerquita, ¿viste? Sí. Y el nene de Lohan le dice, ahora voy, tengo que ir con mi papá, ahora voy. Pero en el momento que se fue Lohan, Joaquín y Iván, cerca de los grandes, llegaron y los grandes le dicen, que estaba mi hermana y mi cuñado, le dicen, ¿dónde está Lohan? Allá atrás. Volvieron a buscarle para ver si volvió. El nene volvió a retroceder en Gaú para la casa del papá. ¿Y dónde queda la casa del papá respecto del lugar a donde largaron la carrera? Sí, él quiso volver, volver para la casa del papá. Pero a ver, explícanos algo, el momento en el que largan la carrerita esa, en la que juegan los niños, y llega Joaquín y llega el otro nene, que no me acuerdo cómo se llama, que me dijiste, pero no me acuerdo. Sí, que hay un dato, usted acaba de decir, estaban medio alejados, o sea que los adultos no lo tenían a la vista ahí a los menores. No, se dan vuelta y... A la vista sí, pero tampoco tan cerca, pero a la vista sí lo tenían. Bien, si lo hubieran tenido a la vista, Lohan no se hubiera en todo caso perdido, pero no importa, se dan vueltas, llegan los nenes y preguntan, y Lohan, y los nenes, ¿qué refieren? ¿Que Lohan quiso volver con su papá? Lohan quiso volver con el papá. ¿Hacia dónde está la casa del papá? Volvió y los más grandes le preguntan al otro hombre, al tío, le dicen, hijo, y Lohan, no se ve, entonces volvieron para atrás para buscarle, porque el que estaba más cerca de él, más atrás, o más atrás, cerca de Lohan, así, era el otro hombre, el tío. Sí. A ver, y usted al principio de la conversación con nosotros, con Juan Cruz y conmigo, dijo, yo no le quiero echar la culpa a nadie, pero... Pero, ¿a quién le echa la culpa? Y porque los chicos, supuestamente, que estaban atrás, ellos van hacia... A ver, ¿cómo le puedo decir yo? Porque yo me fui a un lugar, se van para... La casa de la abuela estaba pidiendo para el norte. Sí, la casa de la abuela estaba para el norte. El lugar a donde jugaron la carrera... Ellos se fueron para el sur, o sea... Y para volver a la casa de la abuela, tienen que volver para el... Para el norte. Para el este, el este, o así, ¿no? ¿Y la casa del padre? Para el... Para el... Para el... Para la casa de donde está el papá, la casa de la abuela, para el este. ¿El padre estaba en la casa de la abuela? Y... Todos los chicos, los tres, estaban cerca de mi hermana y de... De mi cuñado. Pero el hombre este, el tío, estaba más al norte, más al este. O sea, como para entender. No le quiere echar la culpa a nadie. Pero... Pero el tema es así. Su hermana con su cuñado y los hijos de usted, iban adelante, todos juntitos. Y el tío de Lonnie va atrás con Loan. Estaba atrás, un poquito más retrasado estaba. Por lo que cuentan los chicos. Yo soy... Me fui con los chicos. Los chicos estaban solos. Ellos hablaron solo con la psicóloga, la cámara, que dicen... Ellos habrán sabido decir todo lo que sabían. Yo confío en los chicos, por lo que cuentan. El niño estaba cerca del tío. ¿Cómo es el tío? ¿Cómo es el tío? ¿Cómo lo describiría usted? Es que yo mucha relación con el tío no tengo, por eso yo no le quiero echar la culpa. ¿Cómo es la familia de Loan? Después está el tema de la moto de él. Por eso yo no le quiero... ¿Qué tema de la moto? Gabriela, sentíte tranquila que acá hay un funcionario en el Ministerio de Seguridad que si no te va a pasar nada te van a proteger. Porque te noto con miedo, te noto con miedo de hablar de la familia de Loan. ¿Por qué tenés miedo de hablar del tío de Loan? ¿Qué hay detrás que no sabemos? Es que no es que yo tengo miedo, sino que me dicen, fíjate esto, fíjate lo que pasó con la moto. ¿Dónde está la moto en este momento? El auto de mi hermana no se escondió ni lo escondieron en ningún momento. En principio lo dejaron ahí, si lo querían agarrar a la policía, agarraron, se lo llevaron, se lo entregaron, cosa que ellos saquen todas sus conclusiones. Acá no es la moto de este hombre, está escondido. No sé dónde está. El hombre tiene una moto grande y supuestamente se fue la moto a la casa de la abuela de Loan. ¿Quién es ese hombre? El tío. El tío. El tío. ¿Cómo se llama el tío? Y ahora no está ahí la moto. ¿Cómo se llama el tío? Que la persona está detenida. ¿Cómo se llama? Antonio. Antonio. Usted dice que no tiene mucha relación con Antonio, ¿pero alguna vez lo vio? Sí, lo vi, lo veo. Pero es medio callado, reservado, te voy a decir. ¿De qué vive Antonio? ¿Cuál es la actividad principal de Antonio? Trabaja, no sé, nunca lo vi. Trabajaba lejos, sé que se fue un tiempo a Córdoba, después volvió. Después de acá, sinceramente, sé que se iba a casar, nomás al campo, capaz que, pero ¿de qué trabaja? No sé, no nunca lo vi trabajar. Ya bueno, ya que uno siempre es que no saber de qué trabaja alguien ya es... Pero bueno, viste que por ahí no sabés. Yo siempre tengo una frase que es, ¿de qué trabajás? Pintor, albanil, ese rápido, 30 segundos. A ver, ¿de qué trabajás cuando empezás? Eh, no, eh, ah, eh, hago cositas, no. No, para decir, bueno, acá yo los veo trabajando, qué sé yo, porque acá hay gente que se la gana trabajando, cortando el pasto, electricidad, techando albanil, compañero de albanil, pero al señor este no los veo. A ver, vamos a contar fácil. ¿Estaban cosas turbias? ¿Él? Sí. No sé. ¿Y ahora qué? Yo no sé, porque después me dicen tantas... Me dicen ese señor que vino de Córdoba porque tuvo ciertos problemas. ¿Qué problemas? Creo que usted conoce cuáles son los problemas que él tuvo. Pero ¿cuáles pueden ser ciertos problemas? Lucas. Ahora, Gabriela. A ver, ¿qué? No, 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 más que nada, va a preguntarle a Gabriela. Gabriela, ¿usted se está refiriendo al tío que tiene antecedentes penales? ¿Quién es? Antonio. Antonio, exactamente. ¿Que tiene antecedentes penales? ¿Usted habla de él? De él. De él. ¿Y qué antecedentes penales tiene? Yo sé que tiene de cuatro, normal. Otras cosas no, porque escuché que dijeron, pero yo no lo sé. No, no, por supuesto, Gabriela, nadie la está... A ver, este es un reportaje periodista. Sí te puedo decir porque todo el mundo lo sabe. Acá todo el mundo, la gente en campo que trabaja así, que él se maneja con... ¿A eso te voy a decir? ¿A cambiar la vaca, a ir al campo, a cazar? Eso sí, pero otras cosas no sé. A ver, pero tiene antecedentes penales menores, pero significa que se relaciona con gente que, lo está diciendo Gabriela, no se sabe de qué trabaja. Tiene antecedentes penales menores. ¿Qué es un antecedente penal menor? No, a vigiato. Ok. En el campo significa robarte ganado. Ganado. Exacto. A ver, Gabriela, los chicos, tus hijos, ¿tienen la sensación de que a Loan le pasó algo malo o que puede estar perdido en el campo? Ellos no saben. Te dicen, volvimos y no estaba más, mami. Pero yo no estaba. Yo no estuve. Yo trato de hablar con mi hijo. A mí me da miedo de llorar por escucharlo y yo también quiero que aparezca el olor. Porque yo estoy con mis hijos. Mis hijos estaban ahí. Yo digo, puede haber sido mis hijos en ese momento. Porque desaparecieron un momento. Supuestamente lo que dicen los hijos. Pero también hay dos, hay dos criaturas. Criaturas, pero yo no sé si mintieron o no. Le puedo preguntar a la tía, a la mamá de Joaco. Y creo que lo escuché por ella, que dijo, uno de los dos nenes dijo, hay una nena y un nene, pero ellos son de ahí, del campo, que serían familia de ellos. Porque los mis hijos que estaban ahí no son familia. O sea, pero Gabriela, no entendemos bien. ¿Había más personas todavía de las que usted está mencionando? ¿En esta casa había 11 personas? En la casa de la abuela había 11 personas. Sí. Esas 11 personas almorzaron, estuvieron de sobremesa y ahí salieron al campo a bajar la comida, como se dice comúnmente, a caminar, a buscar unas naranjas. Todo cotidiano, todo normal. Yo tengo entendido que hay dos personas que se fueron directamente y después volvieron. ¿A dónde volvieron? Claro, porque... Al campo se fueron. Sí, hay un dato que te quería preguntar, que recién estábamos con la vida, que me parece que es fundamental. Cuando tus hijos dicen, nos dimos vuelta y no estaba más Loan, ¿el tío tampoco estaba más? Él no estaba cerca, él estaba más atrás. No, 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 pero cuando se pierde vista, cuando no lo encuentran, ¿el tío también desaparece al mismo tiempo? Ay, no supiera idea. Ellos dicen, nosotros les preguntamos, ¿pero quién estaban? Estaba el tío, estaba el papá de Joaquín, le decimos nosotros a mis hijos, me dicen, no, él no estaba, mami, no los vimos ahí, él estaba más atrás, pero fue y vino con nosotros. ¿Tenés información? Después vino con nosotros. Tengo información que es, desapareció al mismo tiempo. Después volvió. Pero en el momento que los menores dicen, desapareció Loan, no está más, el tío tampoco estaba más. Pero hay una parte que no me cierra. Ellos van a atrasar, ellos van a atrasar. No, pero escúchame, seguime y Gabriela vos también, por favor, ayúdame a desangular esta parte. Vamos a ir caminándolo, haciéndolo. Sí. Los chiquitos estaban unos metros más adelante. Yo soy Loan y acá está, vení, Jean Santoro, serví para alguna vez, vení. A ver, ¿qué crees? Sos el tío de Loan. Sí. Vamos acá nosotros, ¿no? Sí. Ella va... Yo soy Joaquín y los otros menores que estoy unos metros más adelante. Esta distancia estaba más o menos correcta. ¿Los estás mirando? No, no estoy mirando. Bueno, no importa, me va a hacer otra así. Pero vamos a suponer que sea un poquito más lejos. Había unos 200 metros de distancia. Vos vas con Gabriela, con la hermana Gabriela. Sí, y mi papá. Sí, y tú los nenes. Perfecto. Estoy caminando más adelante, más atrás viene Loan con su tío. Sí, porque ellos salen de la carrera. Los nenes venían con Loan, ya hagamos una carrera para alcanzarlo. Exacto. Pero cuando se dan vuelta, Loan no estaba. ¿Y el tío? ¿Estaba o no estaba? Llegaron cerca de mi hermana y de mi cuñado, mi cuñado le dice, ¿dónde está niñito? O mi hermana le dice, ¿dónde está Loan? Que se dice, ¿dónde está niñito? Quedó allá atrás. Volvieron para buscarle, pero ya no estaba más él. Y él no estaba ni Loan ni el tío. No estábamos más. ¿Y el tío? El tío no sé en qué momento apareció. ¿Cómo? ¿Apareció de dónde? ¿De dónde desapareció? Mi cuñado le dice, mi cuñado le dice, ¿dónde está Loan? ¿Dónde está Lenita? No sé cómo le dice. Y le dice, no sé, atrás creo. Y ahí volvieron todo acá. O sea, hay un lapso de tiempo donde Loan y el tío, no sé si tiene información, yo una información que tengo que le acabo de decir es que desapareció. ¿Vos hablás de una moto que desapareció también? Gabriela dice que sí. ¿No estaba en la moto con el día en ese lugar? Escúcheme, yo le estoy hablando porque me llegan informaciones a mí. Me dicen, ay, que atroque, porque mirá esto, mirá pasa esto, ¿cómo puede llegar? Y no sé, digo, hay gente investigando. Es muy esclarecedor y ayuda mucho lo que nos estás contando. Y le agradecemos mucho. Porque la verdad que no hay mucha información. Yo también tengo acá mis vecinos que me dicen, fíjate que hijo está fulana, yo le voy a tratar de averiguar cosas. Porque hace un ratito vino, me dicen, yo vi que vino acá, la casa de Antonio queda en una esquina de mi casa, si se cambió o no se cambió. Yo te quería preguntar, Daniela, Daniela, perdón, pero el tema de la moto me parece importante. Vos decís que había una moto que desapareció, la moto de él, una moto grande. Tiene una moto, tiene una moto grande. Toda la gente sabe, creo que lo conoce. Claro, por la moto. Toda la gente sabe que él tiene una moto grande, una moto azul, la celeste, no sé qué color es. Sí, sí. ¿Y la moto? Y no sé, está así, supuestamente él se fue. La casa de donde estaba la moto, porque me dicen, la moto está en la casa de esta familia, pero de esta familia queda muy a la entrada, tiene que ir muy lejos para llegar a la casa de la abuela de Luan. Claro. Ahora, Gabriela, te hago otra pregunta que puede ser clave. Quizás no la sabés, porque no se la preguntaron, pero ¿quién es el primero en decir, vamos a buscar la banca en el campo ese? ¿Es el tío? No, no sé. Y te hago otra pregunta. ¿Por qué pienso? Porque con Germán estamos pensando... Pero te hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo antes sabía el padre de Luan que iba a ir ese día a ese lugar? ¿Esto se sabía de antes o fue algo así improvisto la reunión que dijeron mañana nos juntamos? A mi hermana y a mi cuñado le invitó a la señora de la casa. ¿Cuándo? A ponerle dos días atrás, ya la había invitado, porque ellas me dijeron el jueves, ponerle que el lunes me dijo, el jueves yo me voy a la casa de la mamá de Claudelina porque me los invitó a comer, a almorzar, así que mi hermana terminaba de trabajar y se iba para allá. Bueno, pero... Ella por ahí no quería llevar a... Porque yo tengo tres nenes, no quería llevar a los tres porque los tres ya son muchos, son muy... ¿Con dos días de antelación? Los tres nenes ajenos son muy... Entonces se fueron dos nomás. ¿Con dos días de antelación todos los integrantes, los once integrantes de esa celebración? No, yo ya no sé, yo ya no sé porque mi hermana frecuentaron ahí, frecuentaban ahí, el que sí y no se iba porque nunca me dijeron estar el hijo, el ser papá de Loan. La señora sí, la tía de Loan sí se iba porque... Gabriela, Gabriela, hay otro punto que no queda del todo claro, por lo menos para nosotros, por ahí la justicia lo tiene clarísimo. ¿El papá autorizó o no autorizó que Loan fuera con su tío a buscar naranjas? Yo le puedo averiguar todo lo que ustedes quieran porque yo eso no lo sé tampoco. Lo que sí, supuestamente el papá nunca los vio, a mi hermana, a mi cuñado, y si él no los vio, ¿cómo te va a hacer que vaya con ellos? Tampoco, ¿viste? Pero lo que decía Germán recién, Gabriela, qué importante y lo vuelvo a decir, trato de entenderte, yo al principio cuando empecé la charla quizás iba a ser un poco más beligerante, pero la verdad que siento que realmente creo que estás colaborando, pero siento realmente que... Gabriela, Gabriela, escuchame por favor porque esto es... Gabriela, esto es importantísimo porque esto te puede salvar la vida. Escuchame. ¿Tenés miedo? ¿Vos tenés miedo? Todo lo que pasó, yo no tengo problema, yo no tengo problema que mi hijo va a colaborar con todo lo que ustedes quieran. Sí, pero Gabriela, escuchame a mí, vos tenés miedo, vos tenés miedo que te pase algo, porque ¿sabés algo? No, no tengo miedo, yo estoy desocupada, estoy desocupada, no más. Es que Juan, la angustia es comprensible, ¿no? Porque también siento ese niñito, yo también lo siento de corazón ese niñito porque yo puse en los estados que tiene que aparecerlo. Por eso, Gabriela, primero para que te quedes tranquila, si no me lo querés decir y tenés un miedo, insisto con esto, hay un funcionario del Ministerio de Seguridad en este estudio que no sé si se le puede poner custodia a Gabriela, no sé, pero más allá de eso, la televisión te salva, nadie te va a tocar, Gabriela, porque vos ya estás haciendo esto expuesto. Yo quiero ayudarme en todo lo que usted quiera, yo dije, si quiere venir Diego Fernández a hablar con mis hijos y que me explique Bueno, a ver, entonces, Gabriela. Porque la gente habla sin conocimiento. Por eso, Gabriela, contanos. Gente que dice, la pareja vino acá para trabajarse unos días, esta pareja está siempre de 15 años. Por eso, Gabriela, contanos. Mi cuñado vive hace años acá. Ok, pero espera, porque vos te vas a ir por detalles que quizás son muy de pueblo. Contame las cosas y los detalles que hasta hace un ratito estabas guardando, porque, contá todo lo que sabes de este tema puntual. Contalo tranquila. Yo voy a la... Que no es ciencia cierta, es lo que sabe Gabriela. Es decir, el tema del auto, el tema del auto estuvo desde un principio, lo agarró el comisario, lo agarró el auto. No es que desapareció. Voy a eso. Y después, ¿qué tal la Nasta? Que vayan a cargar el auto tampoco, es verdad, porque ellos no van a salir sin Nasta, siempre tienen el tanque, siempre tienen que tener el tanque lleno o más de la mitad, porque ellos son re miseros, saben que siempre hay urgencia, saben que puede pasar algo. Ellos nunca van a estar con el auto sin la Nasta, eso yo lo puedo asegurar. Gabriela, en cuanto a los tiempos, te quiero contar, porque recién estamos haciendo un repaso cronológico. ¿A qué hora, dentro de lo que pudieron reconstruir, tu hermana, tu cuñado, Antonio, el tío de Loan, Loan, y los otros menores de edad, salieron de la casa de la abuela? No sé, no sé, ese momento, yo no te lo puedo asegurar. No sé. No sé si los chicos van a reconocer las horas tampoco, ¿viste? Pero los adultos. O ellos capaz que te pueden decir, comimos todo y o para el rato, un ratito, te van a hacer un rato, no mucho, capaz que te pueden decir eso, los chicos, salimos a caminar, salimos a tomar la naranja, salimos a recorrer, porque a veces recorrer, qué sé yo, a mirar el árbol, donde sea el árbol seco, o aquella planta, algunas cosas, ¿viste? No sé. Sí. Pero yo creo que los chicos van a saber decir todas esas cosas. Vos insistís mucho en el testimonio de los chicos y nos contaste recién que estaban al cuidado de tu mamá, de la abuela. Y yo quiero, yo hablo por los chicos porque los chicos son los que estaban ahí. Sí, y porque los chicos no mienten. O sea... Los chicos no mienten. En el último momento, ay, yo puse el estado cuando desaparecieron nenes. Yo fui una de las primeras personas que puso el estado y mucha gente me llamó, ¿Vavi quién es? Y dice, ¿Vavi quién es? Y yo le decía quién era. Pero no, él estaba con mi nena, le dije a mucha gente ¿Vos le decías quién era? ¿Cómo lo describías? Yo no tuve miedo. ¿Cómo lo describías? Quiero decir que la última vez que lo han estado estaba con el vinito y, ¿viste? No estaba con los grandes. Los grandes estaban juntos en una distancia, pero a decir, vamos, quisieron juntar a todas las criaturas para traerlas de vuelta, pero no vino. Te voy a hacer una pregunta. Y cuando los dos grandes quisieron volver a buscarle. Pero te voy a cambiar la pregunta. Si te dicen, vamos a suponer que esto no pasa, te llaman hoy y te dicen que este Ricardo, Antonio, Antonio, perdón, ¿quieres salir a pasear con tus hijos? ¿Se lo das? No. ¿Por qué no se lo das? Yo porque es una persona, yo también sé a quién darle mis hijos. Yo a veces, señor, por lo que lo conozco, ni lo conozco, no, no se lo daría. ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué sentís que no te parece de fiar? ¿Qué ves en él? Aunque no lo sepas a ciencia cierta, ¿qué intuición tenés? Lo siento muy, una persona muy fría, nomás, yo he cenado con él, tengo una, hace poquito fue el compañero de mi sobrina, la señora que estaba ahí también, y él estaba, pero es una persona que como que se relaja mucho y no sé, no le importa nada lo que decir. Y por ejemplo, vos hablaste respecto del estado en el que estaba tu hermano y tu cuñado, respecto de él, porque otra de las cosas que se informó, por lo menos extraoficialmente, es que él podría haber estado alcoholizado. ¿Crees que es posible esta situación? ¿Lo has visto otras veces alcoholizado, Antonio? No, no lo había visto tomar. Ok. Gabriela, volviendo a tus hijos. El que sí me dijeron que estaba tomando mucho era el papá de Loan. Ah. El papá de Loan, sí, no sé si también estaba en pedo, como se puede decir, él sí estaba tomando. A ver, Gabriela, dame un segundo, está con nosotros Yamil Santoro, eres legislador por la ciudad. Yamil, ¿cuántos, ¿deés saber de estadísticas de cuántos chicos aparecen en la ciudad de Buenos Aires? No, pero nosotros de hecho hemos presentado un proyecto, o estamos trabajando mejor dicho en un proyecto de ley para generar sistemas de alerta temprana. Digo, ahí hay un tema muy importante donde las primeras horas en toda situación de desaparición son críticas y hay un desafío que tiene, diría todo el sistema de telecomunicaciones de Argentina de aprovechar cada uno de los celulares que cada uno de nosotros porta para enviar señales de alerta y que rápidamente todos puedan estar pendientes de un chico que desaparece. Esta situación, igual por lo que narraba, tiene algunos baches que creo que vos bien identificaste que darían algún indicio de por dónde podría haber. A ver, yo ya creo que, a ver, no me siento oír los juntos, pero mi teoría más firme la tengo muy clara. Es tremenda. ¿Gabriela? No la voy a decir porque es macabra. A ver, Juan, sobre eso, ¿no? Que estás diciendo vos, que estás sospechando vos. ¿Gabriela? A ver, te lo iba a decir lo que sospecho. Sí. Y con el respeto es como que lo mismo lo que tiene el Ministerio de Seguridad. Hicieron un negocio con lo otro. Hicieron un negocio con lo otro. Quizás, a ver, es un hipótesis o una sospecha. Gabriela, yo te quería preguntar, perdón, cuando yo hicieron un negocio lo entregaron. Vuelvo con lo de la moto, pero vos me decís que la moto esta apareció... Espero que no, perdón. La moto aparece... Deseo que no. No, obviamente. La moto aparece al lado de la ruta, en una casa que estaba cerca de la ruta. Él supuestamente volvió acá al pueblo a cambiarse. Él volvió acá al pueblo a cambiar. ¿A cambiarse? ¿Cómo? Así me dijeron... Perdón, Gabriela, a vos te desaparece tu sobrino. En el medio del campo. Que estaba bajo tu cuidado, ¿no? Bajo tu cuidado. Te vas, desapareces, dejás la moto en otro lado, te vas a cambiar. Muchacho, esto tiene cuatro patas, ladra y es perro. A ver, y una pregunta, Gabriela, ¿qué dice tu intuición de madre? Yo creo en las palabras de mis hijos, de las criaturas que dicen que en ese momento no fue mucho tiempo tampoco lo que te pueden decir los chicos porque es como lo que te contamos cuánto tardó yo encontrarte. Los chicos volvieron cerca de mi hermano y mi cuñado y a veces preguntar ¿dónde están? Volvieron para atrás y eso yo no estaba más. ¿Pero qué dice tu intuición de madre sobre lo que vos sentís, no lo que vos sabés, sobre lo que vos sentís que pudo haber pasado? Yo creo, no quiero echarle la culpa al tío ni nadie o alguien estaba ahí metido, alguien estaba espiándole ahí a alguien, no sé. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? O sea, ¿vos pensás que hay un delito detrás de la desaparición de Loan? ¿Vos sentís esto? No, no creo, no creo. ¿Sí o no? No entendí. No. No. No, no, no. ¿Pensás que tuvo un accidente en el monte? Es que a veces digo yo, yo cuando me fui a caminar me fui con un termólogo. Gabriela, vos no pensás que tuvo un accidente en el monte. No daba el calor, no daban las pieles. Por eso. Gabriela, Gabriela, vos, a ver, en tu fuero íntimo, vos no creés que haya un accidente en el monte. No, yo creo que capaz que alguien estaba en el monte. Capaz que alguien estaba en ese monte. Capaz que alguien estaba en el monte. Alguien más, además de familiares de Loan, claro. Porque sí, también se encontraron huellas grandes, porque a veces dicen en una huella, pero esa huella no es de Loan, obviamente que no es de Loan, porque es grande. Y esa huella puede ser de alguien que estaba, pero estaba alguien, pero era otra persona. y las que estaban presas no eran, no habrán sido lo que hicieron algo, no sé. Gabriela, ¿cuánto tiempo pasó desde que Loan lo dan por perdido? Viste que hay un momento donde uno primero se desespera y después empezás a ver qué es lo que pudo haber pasado. Desde el momento en el que se les cierra el estómago dándose cuenta que Loan estaba perdido hasta que hacen la denuncia, ¿cuánto tiempo pasó? Mira, mi hermano me llama en un momento y me dice ¿cómo estás trabajando? ¿está en la panadería o dónde estás? No, le digo, yo estoy trabajando, le digo, estoy por irme a trabajar en la panadería. Eran las tres y media, papá, tres y media, me dice, pues yo entro a las cuatro. Me dice, porque acá se perdió un enito de cinco años y me dice, ¿en serio? Y ahí me dice, sí, como enojándose conmigo, sí, se perdió, me dice, lo vamos a buscar. Y después, no sé quién se fue a avisarle a la policía, la policía ya estaba acá, creo que a él le mandaron a dejar a mi hermana el auto a la comisaría. Sí. El comisario ya le dijo que traigan el auto, traigan todas esas cosas porque a ellos lo iban a llevar. Y en esa charla que tuviste con tu hermana, ella, por ejemplo, pudieron hablar antes de que quede detenido, obviamente, pudieron hablar y vos le preguntaste qué es lo que ella cree que pudo haber pasado con la criatura. ¿Cómo? Vos le preguntaste a tu hermana qué es lo que tu hermana cree que pudo haber pasado con Loan. Ella estuvo ahí. En ningún momento, en ningún momento hablé con ella. No pudiste hablar con ella, pero si ella te dijo que estaba desaparecido y te llamó a la panadería y vos no estabas ni enterada, ahí hablaste con ella, ¿no? ¿No le preguntaste qué pudo haber pasado desde su punto de vista con el nene? Me voy a ver a mis hijos, te pido. ¿Quiere ir con sus hijos? Ah, bueno, ¿cómo no? ¿Gabriela? 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 Sí, Gabriela. Gracias. A ver, muchísimas gracias, con Meli. Estamos a disposición. Sí. Acá, vuelvo a decir, hay funcionarios del Ministerio de Seguridad, hay diputados de la ciudad. Quedate tranquila, nadie te va a hacer nada. Tu relato, para mí hoy, es el relato del día. Ha sido muy esclarecedora. Juan. Y creo que la policía va a poder estar bien. Sí, sí, sí. Antes de cortar, me gustaría hacerle una última pregunta. Sí, Gabriela, un segundo más te retenemos. Gabriela, última pregunta, por lo menos de mi lado. Lo que nos están diciendo por parte de la justicia ahora que se está haciendo un relevamiento de todo lo que son los teléfonos celulares y una antena, ¿qué teléfono impactó en cada antena? porque están haciendo un seguimiento del GPS, la geolocalización del teléfono celular. En ese momento, su cuñado, por lo menos Antonio, el tío de León, ¿tenía el teléfono celular? ¿Se lo había llevado? Gabriela. No sé si me escuchó de Gabriela. No, no, cortó, no quiso responder más. No, no, cortó, cortó. A ver, recapitulemos un poquito porque los hijos de Gabriela estaban con la angustia de esta mujer es absolutamente comprensible porque hoy esto le podría estar pasando a ella en primera persona. Limpiemos la angustia, metámonos en los datos y en el relato que son los relatos que los nenes cuentan en la Cámara GESEN. Lo que informa también a nuestras fuentes del Ministerio de Seguridad es lo siguiente. Iban caminando en un campo, delante iban la pareja, la pareja de eran la cuñada, la que tenía tenido, la pareja que tenía tenido con otros nenes que estaban atrás jugando con Loan y el tío de Loan. Cuando ven que se alejan dicen vamos a hacer la carrera para alcanzar a papá y a mamá. Alcanzar a los grandes, claro. Salen corriendo, no miran si Loan arrancó, cuando se dan vuelta no está Loan, no está el tío. Pero eso conteste, ahora lo vamos a hablar con Ezequiel Vázquez que es perito forense. Eso conteste ese relato. ¿es así la información que estoy diciendo? Ese es el relato que hace la familia de la situación. Pero quería aportarte una cosa más que recién decía él. Nosotros tenemos activo el sistema CIFEU que es el sistema federal de búsqueda.